Vamos a sumar números en notación clínica. Por ejemplo, 3,57 por 10 elevado a 4 más 2,62 por 10 elevado a 4. ¿Qué te han explicado aquí? Que se ponen 3,57 por... y ahora cada ponencia tiene que poner ese número elevado a 3. ¿Cuál? ¿Este? ¿Este, no? O sea, el mayor lo cambias al menor. Ahí está. Vale. Entonces, si tengo que restar uno aquí... Por 45,57 por 10 elevado a 3. No, entonces no es el mismo número. No, no, no. El maestro no puede hacer esto. No lo hace, de hecho. Este número no es el mismo. No, lo hace por 10 elevado a 3. Quita el 3 de hecho de arriba. ¿Cómo puede hacer esto? Ah, amiga. Me gusta, me gusta. Y ahora, multiplicar esto por 10, corre la coma una vez a la derecha. Ahí está. Echa un paso intermedio inteligente. Y ahora que tienen el mismo exponente, se puede sumar. 35,7 más 2,32. 38,32 por 10 elevado a 3. Pero este número no está en notación científica. Igual a 3,2. 3,3,32 por 10 elevado a... 4. Bien. Solo quería ver si lo sabía. Y ya aprendí algo nuevo. Gracias.